El mando único es un tema que necesitamos revisar, hay que revisar desde que entró cuáles han sido los resultados, que yo no veo muchos resultados, también hay que decirlo que hay un reacomodo de bandas en el Estado de México, estos cárteles se están reacomodando y es en donde se vuelve más violento el tema, también ver la tecnología que traen las nuevas bandas, yo por eso soy convencido de salir a ver la tecnología a otros países, a otros países como Israel, realmente si no tenemos tecnología, si no tenemos inteligencia no vamos a poder bajar la inseguridad y si no nos unimos también, porque si jalamos unos para un otro y otros para el otro no vamos... ¿Sería que no se revise esta estrategia de mando único? Claro, es lo que necesitamos ver, el tema de los exámenes de control de confianza, están avanzando, eso también hay que decirlo, tengo muchos amigos policías en todos los municipios y me dicen que están haciendo los exámenes de confianza, los están mandando a llamar cada tres semanas, lo cual me alegra mucho, para tener la certeza de toda la información como está, necesitamos que nos dé un informe de eso y como vuelvo a repetir, ver qué es lo que necesitan, ahorita estamos para ayudarnos, no estamos para atacarnos, porque el tema de la inseguridad está muy delicado en el Estado de México. ¿Cuál es el mando único que lleva tres meses? Claro, el mando único lleva tres meses, pero tampoco es un tema que es una varita mágica, también hay que decirlo, las cosas como son, no es un tema que entra en mando único y por arte de magia se arregla todo, hay que ver, hay que darle tiempo para que se vayan acomodando, pero hay que ver los avances, y si no hay avances pues hay que cambiar la estrategia, como toda nueva estrategia, si no sirve pues hay que cambiar, hay que ver qué estrategias nuevas hay, por eso vamos a invitar a la nueva secretaria a platicar y apoyarla. ¿De entrada le dan el voto de confianza? Le damos el voto de confianza, le damos el voto de confianza, yo en lo personal, realmente, como lo voy a decir, vi su perfil, es una mujer preparada, y bueno, pues ha habido mujeres que han hecho excelentes gobiernos, no en materia de seguridad, excelentes gobiernos a nivel mundial, le damos el voto de confianza en Acción Nacional. ¿Y cómo calificaría la administración de Neme? Bueno, pues tuvo claros oscuros, realmente a él le tocó este acomodo de bandas que la gente que sabe de seguridad me lo ha comentado, y realmente hubo muchas detenciones, pero también vemos un tema en el sur del estado que es un tema ya no aguantable, ya es un tema que no se puede postergar, realmente está cooptado por estas bandas, y vemos, por ejemplo, el tema de MTP, que a mí me preocupa mucho el tema de MTP y Toluca, estos secuestros, por eso estas devaluaciones ciudadanas son muy buenas, estos secuestros express que se están dando, este incremento, es un tema muy delicado porque ya están llegando a estas zonas, estos secuestros, antes eran en el sur del estado, ya están llegando para acá, y realmente con este tipo de evaluaciones lo que queremos es que las autoridades sepan realmente qué es lo que está pasando, este tipo de evaluaciones no es un tema de política, es un tema de ayudarlos, de decirles por dónde y qué está pasando.